Música No, no hay más que atrás, olvidar todos los demás No, no hay más que atrás, olvidar todos los demás No, no hay más que atrás, olvidar todos los demás Toma No, no hay más que atrás, olvidar todos los demás No, no hay más que atrás, olvidar todos los demás No, no hay más que atrás, olvidar todos los demás No, no hay más que atrás, olvidar todo los demás No, años que atrás, volverás todos los demás No, años que atrás, volverás todos los demás No, años que atrás, comete, comete, comete Gracias por ver el video. 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 Gracias.